¿Con qué es ese famoso traje de Freeze? Por desgracia. ¿Pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera 10 minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. No hay problema. ¡No puedes ganar, Batman! ¡Por favor, ayúdanos! Estoy demasiado lejos. El mando no funcionará desde tan lejos. ¡Eh! ¡Venga, dispara, maldito seas! Estás acabado, Cabepot. ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! Eso no te lo puedo garantizar. ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman. Te he dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero... ¡No! ¡No! ¡Tenías que ser el gran nocte! Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba, se te ve muy pequeño. ¡Oh! ¡No te pongas triste! Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. ¡Ț! ¡No! ¡Oh! ¡No! El martes se bautizó. El viernes se cazó. Me lo encontré ahí cuando compré este sitio. Y me es muy útil. ¡Ah! ¡Qué diablo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás buscando? Vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra. Eso tenía pinta de doler, ¿no? De los maldades se pesaba sin mortalidad. ¡Veamos! ¡En serio! ¿Qué has hecho? ¿Serás? ¡No puedes matarte! ¡No puedes! ¡No puedes matarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo quedamos tú y yo! ¡Murciélago contra pingüino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se arrepentirá de lo que ha hecho, señor Cabepot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No eres digno de hablar del gran Ras Al Ghul! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!